Como hay tanta controversia con esto del gluten y la lactosa, si nos podría sacar un poco de dudas acerca de ¿es para todo el mundo? ¿no es para todo el mundo? ¿hay gente que es intolerante y esa gente no lo puede tomar? ¿es recomendable que la gente no suela tomar mucho gluten y mucha lactosa? Porque yo he leído de todo. Yo creo que lo importante en el tema de intolerancias, alergias, tema gluten, tema lactosa, es hacerse las pruebas diagnósticas correctas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces existen, por ejemplo, estos test que has comentado, genéticos y demás, que no tienen realmente evidencia de poder decir si realmente tú tienes una alergia o una intolerancia a un nutriente, como pueda ser la alergia o el gluten. Entonces es importante que vayas de mano de un especialista, de un nutricionista especialista en digestivo y te diga exactamente las pruebas, sobre todo son pruebas de gases, de emisión de gases y demás, que debes hacerte correctamente para saber si tú toleras o no toleras la lactosa o, por ejemplo, el gluten.